Música Ahí bajito déjalo Burgo Esto es Linares Pinal Es el chaval de la bachata Es un gusto que Podamos compartir con él Y entrevistarlo Dame otro chinde donde están esos amigos Déjame Burgo Dame ánimo de entusiasmo De piezas como esta Porque solo así nosotros podemos Entender el valor de la bachata Donde están esos amigos Un placer saludarlo Buenos días Bienvenido chaval Y a todos los amigos televidentes Que están a esta hora de la mañana ¿Cómo se siente a esta hora? Yo le decía fuera de cámara A nuestro amigo Que yo no entiendo Y lo felicito a ustedes ¿Cómo se levantan tan temprano? ¿Por qué no se levantó usted hoy? Hermano yo casi no dormido Porque lo que sucede es que nosotros los artistas El que vive literalmente de la música Tienes reloj biológico loco Porque en realidad Tú no sabes a qué hora te vas a dormir Si a las 6 de la mañana Si a las 4 Si a las 2 Y aunque tú te acuestes a las 10 de la noche Te vienes durmiendo a las 3 de la mañana Dando vuelta en la cama Porque ya el cerebro está programado Para trancharte Pero estamos aquí Gracias a Dios Bueno este es el chaval de la bachata Deben ser 17 mil veces Que te han preguntado ¿Por qué? ¿Y de dónde viene el nombre? Bueno ¿Qué sucede? Que el chaval de la bachata A mí siempre me ha gustado leer La lectura Siempre me ha gustado Los libros No me gustan los libros Me gusta leer Que hay una diferencia De gustar los libros a la lectura Una vez Me compré en el pequeño diccionario El pequeño Larus Ilustrado En el año 1994 Yo comienzo a leer mucho Los diccionarios Las palabras exóticas Y todo eso Me encuentro en el año 96 Con la palabra chaval Que era sinónimo de muchacho De joven De jovencito Utilizaba mucho en el país La madre patria de España Y en México Y en diferentes países Diversos países Entonces yo le digo a Nepo Núñez En ese tiempo Mi primer disquero Y yo encontré un hombre Para no poner El joven de la bachata Me voy a poner El chaval de la bachata Pero yo no sabía Que me iba a poner Viejo de la bachata Que iba a poner Viejo de la bachata Ahora soy el chaval viejo Pero con una trayectoria Bonita Y de ahí viene el nombre Es decir que El nombre de chaval Viene de su De su afición a la lectura ¿Qué le gusta leer a usted? Me gusta mucho La literatura Novelas Todo lo que tenga Cosas positivas ¿Qué placer le produce Ese tipo de contenido De lectura? Bueno En realidad es un ejercicio Para mi cerebro Porque ejercito El hipocampo El hipotálamo Y se agregan En mi dopamina Endorfina Y cosas así ¿Por qué? Porque yo Me centro Cuando usted está leyendo Una novela Tú te vas A esos escenarios Y adentro El cerebro te dice Y tú te imaginas Cada paso Por ejemplo Cuando usted lee Por ejemplo En años de soledad El coronel No tiene quien escriba Tú te imaginas Por ejemplo Al señor Buendía Aureliano Buendía Exactamente Entonces Ese es el sentido Que me da Aparte de que Un señor Perdón hermano Que un señor me dijo Una vez Cuando yo tenía Como 14 años Me dice Mira El que lee El que no lee No tiene derecho A la palabra Y me asusté Ahí fue que comenzó Ese amor Por la lectura Y en ese tenor El chaval Más bien Y en su caso Usted le dice ¿En chaval o linar? No De todo lo que me conoce Ya De muchos años Me llaman linares Linares Le ponemos un ar Al final de la R Entonces Pero el nombre mío Es linar De nacimiento ¿Y linare De que disfruta hoy día Además de Fuera del ambiente del canto? ¿Cuál es el placer De linar El día a día? Bueno Para serte honesto A mí me gusta Compartir con las amistades Verdaderas Un dominó Un billar ¿Qué juegas dominó? Sí ¿Qué hace trampa En el dominó? No No me gusta Ni hacer señas Ni tampoco me gusta Jugar con las personas Que hacen trampa Yo tengo algunos Algunos colegas Que hacen trampa Pero tú juegas Con gente como César de los Santos Que no hace trampa Daniel Cántara Ay Daniel Cántara Ahí con Mayella Ay 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 Se van a jugar Pintín Pintín Toda la cosa Y hacen trampa Usted no es de No 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 Porque yo digo Porque la conciencia Si yo te gano a ti Y guía con trampa No me deja tranquilo Tú eres un hombre Que se te proyectas Valores Y en psicología Perdón En psicología A mí yo tengo Una persona Que voy a decir Nombre Que dice A mí no me gusta La gente que hace trampa No y no Porque los negocios Pueden ser lo mismo Tú eres una persona Que viene de De Jánico Momentico Una cosa Una cosa Es lo que Él está diciendo Otra cosa Es su contenido Muy buen concepto Eso El que hace aquí La puede hacer aquí Eso es lo que Está diciendo Comparto con usted No 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 El que roba Diez pesos Después roba mucho Pero por eso Los valores humanos La formación de hogar Tú vienes De un campo Vamos a decir De una sierra Espinal Por ahí Por ese lado Por monción Hay muchos espinales Es lo mismo Todo lo mismo Entonces Cómo tú Logras Cuál es Tu empuje Fundamental Tu familia A qué nivel Escolar Llegaste Cuál ha sido El esfuerzo general Para estar ahí Y que la fama Y que No es imprescindible Pero te ha llegado bien La abundancia material No te aloques Como dicen por ahí Nunca he escuchado Un escándalo contigo Gracias Mira por ejemplo En el transcurso De estudiantil Y formación Yo no fui a la universidad Pero la universidad Vino a mí Un autodidacta Me gusta Yo amo Amo la ciencia Me encanta estudiar Si tú me dices a mí Mira Los del hígado graso Que estaban hablando ahorita Que yo ese tema Me lo conozco de raíz Yo soy Yo soy cardiólogo Yo soy doctor Bueno Porque es que yo Le he dado clases A muchos cardiólogos Pero óyeme un asunto Yo vengo de una familia Yo nací en Jucalito Orgullosamente En un campo Perteneciente a Jánico Y nací allá Mi papá Era acordeonista Era músico De acordeón Del campo Obviamente No profesional Tenías un trillo Tantí con Enrique Luego me mudan A los seis años A un barrio De Santiago A Pekín Ahí yo comienzo A ver Luego Posteriormente A Blas Durán En su tiempo En el doble sentido En el show de mediodía Que siempre ven Y yo nunca hubiese visto Una guitarra Porque en mi casa Lo que yo veía Primero Que yo tocaba Un poco de acordeón A los seis años Entonces Me inspiró la música La bachata Honestamente Ya yo escuchaba así Obviamente A Luis Segura A Paniagua Pero como que Blas Durán Me dio el toquecito Para yo enamorarme De la bachata Y mira que cosa Yo un niño De siete años Escuchando ya el tema Merengue En el doble sentido De Blas Durán Y bachata Que usted no lo toca Pero no Yo no lo toco Pero por ejemplo Él tenía letras Que eran buenas O sea Todos tenemos Otras cosas buenas Y el radio No te influenció a ti Porque el radio Era un referente Para los Anthony Santos Los Luis Vargas Era el hombre Que penetraba en ustedes Si claro Lo que pasa es que Como yo vengo De una generación Diferente Pero como quiera Nosotros amamos La música de el radio Romero Santos Por ejemplo Ese es el líder De Anthony Santos Ese es el ídolo De él Como lo llama usted Y por qué lo elija usted Para esa producción Romeo Santos Del álbum Utopía O sea Por qué Prácticamente usted Que hace toda la coordinación De los demás Colegas Bachateros ¿Por qué usted Y no otro artista? Fíjese Yo Me he catalogado Por abogar Por la unión De los bachateros Nosotros los bachateros Yo hice un live En el año 2016 En Facebook Donde En Nueva York Precisamente Donde yo hablaba Del por qué Nosotros nos hemos distanciado Por qué fulano Y el egocentrismo Que tenemos Y eso se hizo viral En esos tiempos Sabían en todos los periódicos Que el chaval Se queja De la unión Y eso vino por ahí En el año 2018 A principio Me llama Romeo Santos Directamente a mi teléfono Y me dice Hermano Yo quiero hacer una producción Así, así, así Ya yo tengo Algunos artistas Usted encárguese De comunicarse con todos Porque Yo tengo La espectacularidad De que yo tengo Un manejo A nivel De amistad Fuera de la música Con todos los artistas Dominicanos De todos los géneros De voceros Reggaetoneros Salseros Merengueros Bachateros Soneros De todos Porque yo canto de todos Me dicen por ahí Que yo soy más completo No me gusta que me digan así Pero Pero entonces Al yo tener la facilidad De comunicarme Que Con Luis Vargas Con Antonio Santos Con Fran Reyes Con Xavier Ferreira Con Joey Vera Con todos Entonces yo empiezo A llamar A los que él Me dijo que llamara Porque yo no La gente me va a ver Y decir ¿Por qué dejaron a fulano? ¿Y por qué no metieron a fulano? No, porque El caballo se amarra Cuando diga dueño Y usted cumplió Yo cumplí Claro Yo cumplí con eso Y me hicieron caso ¿Usted vive dónde? Bueno Yo Mi hogar Y mi casa Vivo en Santiago Pero en realidad Yo vivo en los aviones ¿Pero su casa Donde usted sale al patio? ¿Usted tiene patio? ¿Usted vive en todo? No, no Yo hice una casa Gracias a Dios Me planifiqué Muy bien Hice mi casa Muy con un buen terreno Con un patio ¿Tiene patio? ¿Tiene gallinero? ¿Usted la gallina? Unos pollitos Sí, tenemos Pero yo tengo una finca Para eso también Aparte de eso ¿Usted es ganadero? No, yo lo que soy Por ejemplo Yo tengo finca Pero de cítrico De limón De limón Y usted ¿Cuál es su hobby? ¿Cuál es su centricidad? ¿A usted le gusta comprar carros? ¿Qué televisión? ¿En qué disfruta el chaval Fuera de la música? Bueno ¿Cómo le dije? Me encanta compartir Con las amistades Me gusta Como le dije Juegos dominó Un poco de billar Obviamente Esa billarista Es el ocio ¿Villarista? No, me decimos ¿Usted nunca jugó pelota? No, así Claro Jugamos pelota Se ve que usted No era bueno No, no A mí lo que me pidió Yo dejé todo Por la música Por la música La música Pero yo tengo que caer En el look Usted tiene Una taza de café Santo Domingo Porque la verdad Que usted Ha impresionado aquí Alberto de la Cruz Me hace unas cosas Entre a los artistas Y yo agradezco mucho eso Porque lo veo Como un Un gran honor Que usted disponga De su tiempo Y venir ahora Pero usted no vino tirado Usted vino preparado ¿Usted es alguien Lo maquilló O usted se maquilla? Yo he tenido Mi esposa Mi esposa Teresa Me dice O sea, usted no es travieso Usted está con su esposa No tiene No da brega En su casa No, yo estoy tranquilo Yo antes Si era muy travieso ¿Era travieso? ¿Y qué pasó? Que dejó Anda aquí la esposa Claro Pero la doña Me debe agradecer Pero eso significa Que no lo deja solo No, lo que pasa Es que Teresa Mi esposa Es mi amiga Mi confinante Mi esposa Mi amante Mi amante Teresa Cabrera ¿Cuántos hijos tiene? O sea, usted es el chaval De Cabrera Yo tengo tres hijos La mayor tiene 25 años Y tengo un nieto De cuatro años Ah, pues ya usted Los que tenemos nietos Debemos comportar Yo empecé temprano Sí, no, pero mire Voy a hablar ahorita De su licor Deme de esta camisa Me ha rompido usted Con esa camisa Usted rompió con esa camisa O a los Carlos Sí No, pero esa camisa Me gustaría ver a Daniel Cántara Con esa Porque yo me la pongo Yo la uso Pero Dani se ve muy bien Dígame de la camisa Esta es una camisa Bueno, voy a decir la marca No importa No, esto es para Una ropa Una ropa De Robert Graham De una camisa humilde Dentro de lo que cabe 35 mil pesos Sí, más o menos Más o menos Pero bueno No diga que se la quita Esta pregunta ya Lo de Daniel Cántara Esto es un relojito Pero Don López Le pese a los zapatos Y los pantalones Porque ya Él es alguien De los relojes Tiene como 400 mil pesos Este coleccionista De reloj Tiene para los relojes No Le voy a decir una cosa Pero muy bonita Yo lo voy a decir Públicamente aquí Por lo único Es que yo no doy Mucho dinero Por un reloj Yo no Yo no suelo dar Más de mil dólares Por un reloj No, pero bien Chaval ¿Me permite ver? Me da la misma hora Chaval Me da la misma hora Que él Yo quiero Yo quiero reconocer Porque te vi llegar A la emisora Y mi padre te acogió Junto a Nepo Núñez Aquel muchacho Y creyó ¿En qué? ¿En dónde? Eso fue en La Vega Cuando él llegó con Nepo Nepo tenía un desamor Porque Raulín Habían roto Las relaciones Capitán camarera Y llegó a donde El capitán camarero Y dijo Ese muchachito Lo vamos a impulsar ¿Cuál ha sido La magia La clave Del éxito Del chaval Y la bachata Que te catapultó Como uno de los Grandes bachateros De la República Dominicana Te considero Entre los tres Mira Mira algo Yo creo que La ansiedad Yo soy un poco ansioso Todo lo que me conoce Personal Yo tengo un poco De ansiedad La cual me ha ayudado Para yo Como decimos En el agosto popular Tirar para adelante Haciéndole algo bien No ha sido Le daño a nadie Yo soy un muchacho Que gracias a Dios Nunca en esta vida Hermano He estado ni detenido Ni siquiera por tránsito Nunca ha habido Un escándalo Disciplina Con mi nombre O sea y con mi persona Muy importante Muy importante He tenido Obviamente Un ser humano Con defectos Virtudes Y quizás más defectos Que virtudes Pero yo me he manejado Y mi secreto está Porque yo he tocado a fondo Yo me vi tres años En la lona Literalmente Jalando aire Sin tener con que pagar Ni la renta De la casa Y tu mujer fajada Y trabajando Y nosotros no Yo tenía que coger Hasta prestado A los amigos verdaderos Porque yo toqué Tuve tres años Nepo abandonó El artistismo Y se metió a políticos Perdió todos los cuartos En la política Yo me quedé Sin Nepo Y sin nadie Sin los quesos también Exactamente Entonces que sucede Entonces que sucede Dios Primeramente El universo Ha conspirado A favor El conocido Ahí después En el 2004 Conocí a Nelson López Empezamos a trabajar Yo ahí entonces Pego el tema Maldita sea La primera vez Que hice el amor Entonces Hay un tema Obviamente Donde están Esos amigos Esa canción Cuando yo la escribí En octubre Del año 2006 Se la escribí yo A un amigo Que cayó preso Extraditado A Puerto Rico Eso no fue un secreto Que salió en los periódicos Fue una canción Que fue la chata Del año Fue nominada A los premios Billboard Yo entré ahí A chartear En la casilla Número uno Duré Siete semanas Compitiendo con Juan Luis Guerra Con Luis Miguel de México Esa fue Y así Entonces Esa canción Si me catapultó Me llevó A muchos escenarios Internacionales A conocerme más Por ejemplo Hoy por hoy Yo gozo De seguidores De Centroamérica Sudamérica Del Caribe De Estados Unidos Canadá De Europa Y parte Hasta de Asia Entonces Claro Esa canción Si me ayudó mucho Sin embargo Hay que recortar Esa canción Cuando se pegó Como decimos aquí Literalmente En ese tiempo No había dinero En la plataforma Yo Empiezo a hacer dinero Es de 2015 Hacia acá Oye Porque entonces Con la situación digital Nos quejábamos Con la piratería De los CDs Y la vaina digital Ya se controla Ahora se hace más dinero Tiene un buen equipo digital Yo creo que El primero bachatero Que se organizó A nivel de plataformas digitales Fui yo Mire Pero yo quiero que ustedes Vean esto Estamos hablando De un artista Que tiene una producción Miren Del 1997 Él arrancó En los años 1998 En los 90 Los 90 Como es la Los infantiles 16 producciones Su discografía Mírenla aquí Desde el 1998 97 Intercalada Cada uno Dos años Eso se llama Producir Y que en 27 años Aunque tiene casi 30 De carrera Un poquito más Un poquito menos Ha tenido esta historia En el tenor ¿Usted siente Que su carrera Ya Falta algún Techo Por conquistar? Mire Quizás Sonará A conformismo Lo que yo voy a decir Pero de mi punto de vista Porque como yo soy un campesino Come plata Ni yuca Como dijo un señor Por ahí En estos días En la entrevista Que me siento orgulloso De comer Plata Ni yuca Ahora mismo Es un tema Que lo vamos a hablar De nuevo Yo creo que a mí me gusta Estar en el medio En mi carrera Oiga por qué razón Porque si yo Estoy en la cima ¿Para dónde voy? Para abajo Ya cuando tú estás en el techo La única opción Que tú tienes de bajar Ya no puedes pasar del techo O sea yo tengo una opción Que si estoy en el medio Puedo bajar Y puedo subir Y hacer un rejuego Entonces Yo Claro Me falta por conquistar Ahora nosotros vamos Por primera vez de gira Vamos a A Honduras Vamos a El Salvador Vamos a A Ecuador En diciembre De septiembre Hemos conocido Países Yo he tocado Por ejemplo En Estocolmo Donde solamente He tocado Romeo Santos Suecia En Suecia Ahora toqué En Oslo Noruega Que también han ido Poco bachateros Y nosotros estamos Representando la bachata Humildemente Con respeto Y representando Nuestra bandera Dominical ¿Cuál ha sido Y es el mejor momento En que usted ha dicho Wow En alguna presentación Alguna sorpresa Algún feeling Que usted dice Aquí estoy Aquí la pegué Bueno En octubre Del año 2022 Yo celebré Los 25 años De carrera En el United Palace En New York El cual se vendió Un mes antes Completo Como lo llaman El soldado Y ahí Yo estaba cantando Y de verdad Que me llevé Una sorpresa Cuando Romeo Santos Entró Fue a mi presentación Que él no suele ir A menos que no sea Algo Algo Obviamente Coger un avión De Miami Y ir a Nueva York Y presentárseme De sorpresa Para mi Eso fue un momento Un momento De verdad Trabajo social Compromiso social Del chaval Aunque hay gente Que no le gusta Decir lo que hace Si es posible Mire A mi Dios Me ha dado la oportunidad De yo venir pasando Hambre Mucha hambre Mucho hambre O sea Cogiendo hierro Bronce Calamina Cobre Y de todo A yo poder Entonces Ayudar personas Que con la casita Que con esto Y yo nunca en la vida He publicado Nada de eso Siga así Porque yo Tiene una labor social Yo Tengo que ver Con mi conciencia Mire He ayudado Bastante personas Que ustedes se imaginan En su casa Que ayuda a su señora Un día a trapear A cocinar ¿Usted cocina? Sí ¿Qué usted cocina? A mí me gusta cocinar Comidas más gourmet Cosas así Ah Sí Hace un omelete Un huevo Un omelete Unos camarones De la criolla Entonces Va a ser un buen arroz No arroz Yo no sé cocinar mucho Honestamente No sabe Pero él sabe Sangocha plata En salsa sí Ahora yo Sangocha unos huevos Si Ella no llega al servicio Usted trapea en su casa Sí Hasta más que un día Ahora ¿Qué pasa? No suelo hacerlo mucho Porque cada vez que yo Organizo La esposa a mí Ni lo cree Que yo Como chaval Antes de ir al concierto De mañana sábado Don Luis ¿Qué ha significado La unión familiar Su esposa El centro O sea Tener su familia Y estar Centrado en su familia No estar caminando mucho Ni deambulando Porque a veces Eso afecta mucho La situación económica ¿Cómo cataloga La unión familiar Para el éxito suyo? Bueno yo siempre He dado consejo Aunque nadie Es tan viejo Como para dar consejo Pero yo siempre Le he dicho A mis compañeros De traguito Lo que sé Y de dominó Y siempre he aconsejado Señores Cuiden a sus esposas Una esposa buena No tiene precio O sea Una mujer Que te cuide Que te ama Familia Que te atienda La familia Que tú estés ahí Que tú estés por allá Y tú sabes Que tú estés también Cuidado Eso no tiene precio No hay precio De muchachita Ni vaina así Ni cosas así Oíste a ti Miren Mañana está Este concierto De verano Los Rosarios El Chaval Él O sea D.J. Joey Palo En todo sexto En el Jaragua Mañana A las 8 A las 10 de la noche Un joven Lector Libros Familiar Invierte en el campo Y es un artista Respetuoso Que gusto Haber tenido El Chaval Gracias hermano Gracias Gracias a ustedes Nos despedimos Disfruten el fin de semana Pasen un feliz resto Digo Un feliz inicio del día Feliz fin de semana Un hombre que vino Para alegrar ¿Dónde están esos amigos? Oye Rubén Mucho cariño Mi hermano El Chaval Oye esa guitarra Un mes de la jugada Un식 Súper ¿Viva? ¿Viva el Chaval Un mes de la jugada Gracias.